bueno mi gente 28 de septiembre de 2023 hoy tenemos noticias varias noticias ya estamos bien pendientes 10 y 43 de la mañana de esta hora llega el presidente de la república de los colombianos esto es en girardot con dinamarca hace su entrada y así lo reciben allí en el escenario donde es un encuentro entre un tema de ríos y saberes como repito en el municipio de girardot con dinamarca esto es a esta hora informando desde girardot con dinamarca con el presidente gustavo petro ríos y saberes recuerde suscribirse y compartir recuerde que para votar al consejo de pereira no aparece ni foto ni nombre del candidato para votar por mi amigo ari debe de buscar el partido y el número nuestro partido es salvación nacional lo encuentra en el segundo bloque en la segunda fila obsérvelo en la imagen debe de marcar con una x sin salirse del cuadro el logo de salvación nacional y al lado el número 6 así se vota por mi amigo ari al consejo de pereira contamos con tu apoyo mi amigo ari al consejo de pereira para votar marca así salvación nacional número 6 el don de servir ¡Gracias!